El mensaje como se estila, digamos, un raconto de la obra realizada por el Ejecutivo en el año 2017 y una proyección para el 2018 de la obra de gobierno. ¿Qué es los puntos más altos, los más bajos desde el punto de vista del Partido Justicialista? Porque me imagino, y los veía desde allá, hablar o comentar cosas con Hernán Paserini, el otro concejal del PJ, a medida que iba diciendo algunas cosas de la Rosa. Yo creo que a partir de la misma definición que dio el Intendente, él basó su obra básicamente en lo que tiene que ver con la parte estructural, y eso está muy bien, y nosotros, digamos, valoramos lo que se ha hecho en materia de desagües, pero también entendemos que se puede ir mezclando esta valoración de lo estructural con algunas obras que tienen que ver con el mejoramiento de la ciudad. En realidad, no hubo referencia a lo que hoy todavía es una barrera entre el norte y el sur, digamos, la vía férrea. Yo estimo que la apertura de la obra de la provincia de Córdoba va a ser un nexo, pero no hay ahí ningún tipo de anuncio. Se bajaron anuncios que anteriormente había, como por ejemplo el embellecimiento de la zona céntrica, en lo referido a la refuncionalización de la Ruta 9, creíamos que estábamos más próximos. En realidad, hoy quedó claro que solamente es un proyecto y que no hay financiamiento para esta obra. Lo mismo ocurre con el centro o con el Lago de la Rosa. Eran proyectos de hermoseo que se habían anunciado oportunamente y vemos que salieron de agenda. Nosotros entendemos y valoramos, repito, que se comience por lo estructural, pero creemos que también con un poquito más de agudizar el ingenio, se puede ir haciendo un mix sobre estas cuestiones. Y básicamente no hay definiciones sobre lo que fue el proyecto iniciado de los puentes y ahí nosotros claramente entendemos que es necesario contar con la autorización para continuar con la obra, pero en el mismo criterio decimos, bueno, es el momento de definiciones, es más de un millón de dólares tirados a la vera de la vía y bueno, habrá que definir, por supuesto, cumplimentando los requisitos que exige transporte, pero si hay que redimensionar, hay que redimensionar, pero claramente hay que tomar definiciones al respecto. Y faltan algunas definiciones de cuestiones que son importantes, cómo está la causa judicial en la cual nos embarcamos a partir del reclamo sobre los terrenos de avenida Las Colonias, eso es en nuestro criterio una aventura judicial que puede ser muy perjudicial en el caso de resultar negativa para las arcas municipales. ¿Y los aspectos positivos, porque hasta ahora son todas las negativas y las positivas que encontraste? No, no, es muy positivo haber... Más allá de lo que mencionaba de las obras, ¿no? Exactamente, no, no, y nosotros lo valoramos como muy positivo, valoramos también todo lo que se está haciendo en materia de actualizar los protocolos contables de la municipalidad. Esto, en cierta manera, va en contrasentido con lo que venimos marcando nosotros, esta costumbre que tiene a veces el Intendente de contratar servicios u obras por encima de lo que le indica las posibilidades como Poder Ejecutivo. Y me refiero de manera concreta a lo que se hizo la contratación directa para el nivelado de las calles en la Villa del Panal, puedo citar como ejemplo la compra del colectivo, digamos, por un lado estamos haciendo todo para que contablemente sea súper transparente y por otro lado, en algunas ocasiones no cumplimentamos con la ordenanza que le impone al Intendente cuál es la manera o la posibilidad que él tiene de contratar de manera directa la compra de bienes o servicios. Y eso pone un manto de duda que definitivamente debemos desterrar. Más cuando a veces quienes son beneficiados por esas obras forman parte de la estructura partidaria del partido gobernante.